Pero un destino también defensivo, porque no era posible que ese saque viniera desde ahí hasta el fondo. Fue un descuido y bueno, una recuperación también. Ahí hay un tiro, ahora tres puntos, tres tiros libres. Convirtió en el primero Leandro García Morales, el veterano uruguayo. 80 por 74 el marcador. Va a venir la defensa presionante, obviamente, de parte del equipo de Uruguay, y tal vez la falta personal. Un juego bien interesante, bien intenso. Y bien planteado. Recordarle que mañana jugamos contra Puerto Rico a las 7 y media de la noche. Estaremos una vez más con ustedes, si el señor lo permite. El partido no ha terminado todavía, pero yo pienso que tenemos una ventaja considerable. Es cuatro la ventaja, hay sustituciones. Cuando restan 22 segundos, 7 décimas, está en penalidad, o están en penalidad ambos equipos. Pues hay un tiempo, ¿nos quedamos aquí o nos vamos a pausa? Pausa, regresamos. La República Dominicana va a poner en juego. Francisco, tenemos que cuidarnos de poner el balón en el suelo, lo que no ha molestado a los hombres grandes. Recibió Horford. Hay una falta aquí. Horford baila la línea de tiros libres. Transcurrieron solamente un segundo y medio en esta jugada. Seguramente que la encomienda era sacar la pelota con Horford, que es un buen tirador de tiros libres. Y en su defecto, pues, con otro jugador dominicano que sea efectivo de la línea, porque iba a venir la falta personal. Quizá con Ronald o con el propio Francisco. Salió Flores. Está en cancha Fortuna con García, Jack Michael, Horford y Ronald. La idea de tener a Fortuna ahora es reforzar el trabajo defensivo del equipo dominicano. Obviamente el equipo de Uruguay va a intentar hacer disparos de tres puntos, ya quedando 20 segundos. Y va a presionar toda la cancha. Llegó a 20, Horford. Sería bueno saber si le quedan tiempos todavía al dirigente uruguayo, porque lo va a pedir sin cambio. Convirtió los dos, Horford a seis, la ventaja aparentemente no le quedan. Cruzó la media cancha. Barrera. La pasó con Fernando Martínez, el enano. Detrás del arco falló. El rebote para Horford. Ahí ha habido una falta personal de Barrera. Es la quinta para Barrera. Y Horford va a ir a la línea de tiros libres, prácticamente sellando la victoria para la República Dominicana en la tarde de hoy. Es así, quedando 10,6 segundos con un partido de seis puntos, con la posibilidad de ponerse de ocho. Es sellar la segunda victoria dominicana de la segunda ronda. Y la quinta, en el torneo completo, tendríamos marca ahora. Bueno, de cuarta. Sí, porque la de Cuba no va. Sacando la de Cuba. Y serían ocho puntos. Exactamente. Vamos a explicar, la de Cuba no se suma, porque el equipo que queda descalificado en la primera ronda, se le quita la victoria. Ese juego se elimina. Se elimina. Consigue el primero, Horford es siete, ahora la ventaja para la República Dominicana. Diez segundos, seis décimas por jugar. Guau, qué juego. Catorce rebotes, veintidós puntos. Convirtió el segundo. Vamos a ver, va a molestar, para que no sea un canasto muy rápido. Ahí está el saque con Martínez. Le entregó Alejandro García detrás del arco, falló el rebote para Francisco García. Y aquí va a llegar la victoria para la República Dominicana, ochenta y cuatro por setenta y seis. Ganamos este cuarto, veintitrés a dieciséis. El último cuarto, una importante victoria ante Uruguay para la República Dominicana, ochenta y cuatro por setenta y seis. Bueno, sí, una importantísima victoria, hay que darle crédito a los muchachos de la banca, a Kelvin Peña que en un momento determinado entró y hizo un buen trabajo, a Manuel Fortuna. Obviamente a la parte defensiva que cambió el juego como fuertes para Alfred Joel Horford. Crédito a Ramón y es una victoria que tiene un sabor muy dulce porque, como decía Romeo, todo lo que pase de aquí en adelante se le va a dedicar a Edgar Sosa, que yo sé que estuvo viendo ese partido y que se siente muy mal que no está ahí, pero que los muchachos dominicanos le metieron un corazón extra para darle un triunfo a Dominicana que prácticamente sella su participación en la semifinal. Yo pienso que el equipo dominicano ha tenido una buena presentación, ha tenido un contendor de consideración. El equipo de Uruguay es un equipo que tiene una experiencia acumulada, buenos jugadores. Y quiero... Ramón, en el control del partido, los minutos finales. De igual manera, Jack Michael, que se vio afectado durante el partido por algún tipo de calambre en sus piernas, asumió un rol extraordinario en la toma de rebote. Y Horford también, que anotó los tiros libres importantes, recibió cuatro tiros libres de manera consecutiva, lo anotó todo, hizo un gran trabajo defensivo. Y el hombre que ustedes vieron ahí, Chale Villanueva, que estuvo mucho mejor que en otras ocasiones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!